Hola, me extrañaron, hoy vamos a hacer un video de coquitos puertorriqueños para navidad hoy tenemos leche de coco, leche macograda, leche condensada y crema de coco vainilla canela y un poquito de ron y hoy vamos a usar la mezcla de turón de maní turón de amendra y turón de alicante vamos a comenzar y vamos a echarnos la leche y solo un poquitito dividir la crema esto es muy dulce esto tiene mucho azúcar vamos a la leche y la leche y vamos a hacer azúcar hoy vamos a hacer coquitos para... esto es para vender ahora hacemos el turón de maní ya que esto es duro yo le di cantazo con esto o se puede hacer la licuadora o cuchillo chiquitito vamos a echarlo y licuamos y licuamos y vamos a echar la vainilla y la panela vamos a licuar otra vez te va a echar jajajajajajaja carajo Vamos a echar Un poquito de rojo Esto es muy fuerte Fuerte chicas Vamos a echar Un chiliquín Ustedes que a mi no me gusta el ron Ya está Vamos a echarlo en el El fracón de cristal Como este Vamos a lavarlo Vamos a echarlo en el Ya está el primero Hecho Vamos a echarlo en el segundo El que se dobra Se guarda O sea la persona Gratis Demuestra Vamos a echarlo en el segundo Vamos a echarlo en el segundo Y el lavallito Vamos a echarlo en el segundo 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 completa azúcar azúcar un poquito es muy dulce pero no va a poco dulce la leche la leche la leche la vainilla y ahora vamos con el turón de maní el turón de maní es muy duro vamos a echar la mitad vamos a hacer el turón de maní es muy blandito esto es muy blandito vamos a echar vamos a echar ¿Qué es lo que pasa? Este es sin alcohol, porque hay gente que no le paga alcohol, a veces sí, otras sí, no. O sea, la canela. Tapamos y licuamos. Ahora vamos a lavar el frasquito. Este lo compré en 1-2-7 a un dólar. Consígelo, está bien barato. Ahora vamos a lavar el frasco y el lavavito. Y lo echamos. Vamos a lavar el frasco. Este es el té sin alcohol y este es con alcohol. Vamos a hacer el tercer coquito. Si sobró, lo echamos en un vaso, se lo comen ahorita o que estén bien fríos. Vamos aquí, un pladito. Y lavar el frasco. Vamos aquí. Gracias. Si sobo el tuburón, lo puedes usar los rodillas, un cantito, a mí me gusta con queso. Este es el tuburón de Alincante. Este es bien blandito también. Esto es cortado con cuchillo. Este es el tuburón de Alincante. 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 Echamos la vainilla. Y picante. Si no están muro. Y se lo echamos. Y se lo echamos con alcohol. Echamos la canela. Y tapamos. Tampuido, eh, porque paño no hay leche. Tapamos y picamos. Rápido. Gracias. Gracias. Chicas. Esto huele muy bien. Se puede hacer por... Navidad. Se pide el año. Año nuevo. Reyes. Compartir. En familia. Cumpleaños. Todo, chicos. Ya hicimos tres botellas de coco diferentes del turrón. El turrón de maní, el turrón de amendra y turrón de alicante. Dos con alcohol y uno sin alcohol. Vamos a recorrer esto. O a la... O a la... O a la... Me encanta el culo. No. esto me tomo de neguera mi piano Gracias. Mira, chicas, que vean. Tres botellas de coquito hecho a mano a casa. Chicas, si les gustó, si les gustó el primer video dale like, comenta me gusta. Bye. Los vemos en el segundo video. Bye.